Los periodistas lo mismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética. Periodismo como la política es un imperativo ético. Pero también tiene cosas buenas, Fox, Calderón, Diego, Fernández de Ceballos, Cuadri, López Dóriga, López de Mola, los del proceso, los del Reforma, Aristegui, todos ayudan porque nosotros aspiramos a llevar a cabo la transformación por la vía democrática. Y la democracia requiere de contrapesos. La democracia es competencia para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. La dictadura es pensamiento único, es censura, la democracia es pluralidad, es debate. Y además el que las diferencias se expresen de esta forma. La verdad que es hasta para decirles ternuritas, es para aplaudirles.